bueno les damos las buenas tardes a todos desde acá desde el club de bateristas hoy tenemos una entrevista con un baterista uruguayo que pienso que la mayoría lo conocen y los que no lo conozcan se van a llevar una muy buena sorpresa el nombre es diego piñera que aceptó y desde ya le agradecemos acá en nombre de los miembros del club que haya aceptado dedicarnos este tiempo sumamente valioso él en este momento está en alemania por eso el horario de la entrevista de hoy es un baterista que ha viajado ha tocado ha interactuado con músicos realmente de renombre y de y de peso de calidad musical este él mismo nos va a comentar cuál fue su su proceso su desde desde su principio verdad pero lo que es destacar es que estuvo por muchas partes del mundo estudiando tocando grabando en fin este lo cual sabemos que es sumamente valioso y difícil de encontrar en una en una sola persona verdad así que bueno diego te damos la bienvenida otra vez el agradecimiento y nos gustaría que nos cuentes este como te parezca mejor cómo fue que tomaste contacto con el instrumento que fue lo que te atrajo si también estudiaste algún otro instrumento para complementar y más o menos si podés hacer un orden de dónde y cómo y con quiénes estudiaste lo que a vos te parezca que que te define como como baterista como persona lo que vos quieras decir así que una vez más gracias y más que bienvenido bueno muchas gracias por la invitación yo soy fan del del club así que me consiguieron como que invitaron a un fan así que un fan invitado claro un fan de lujo exactamente no pero gracias gracias no nada yo empecé desde muy chico a los cuatro años si tocaba con mis viejos tocan o tocaba música folclórica y no milongas candome esas cosas y bueno yo empecé a tocar arriba de las cosas que podía que mi abuela me había regalado un este un tambor de plástico de nacional que después me me transformé en peñarol no pero era de nacional claro este pero está le pegaba el coso ese y y a lo que había por ahí y la maestra de guitarra de mi hermana no sé si ustedes conocen marianes ceballos guitarrista de clásica no es que no o sea intervista clase no no del ambiente y pasó por ahí y dice a no sé el tipo es raro para cuatro cuatro años normalmente tocan cualquier cosa rando nací raro sea cualquier cosa rara así y el tipo está como manteniendo el grupo y haciendo cositas no que tienen sentido dice es muy raro y mi padre dicen papro y cuatro años tipo no sé vení otra vez porque capaz que estás oyendo mal no creo que no se escapa este y dice no está buenísimo y tiene que ponerse un maestro en mi padre tipo para con cuatro años ayuda de este porque porque me hacen esto y dice vos yo conozco un muchacho y era el pelado meneses no pablo meneses si pablo meneses y mucha tenía veintipico ahí el loco y y el loco un pegado increíble lo trajo y me dijo pa no le dijo mi padre este loco retan entonces no sé qué exagerando no es increíble claro sería un honor pero no sé si le puedo enseñar algo si una cosa exagerada no y el loco aunque yo no tocaba nada pero bueno el loco vio algo y tenía una súper pedagogía eso inclusive tengo el libro todavía que él viste que él dibuja muy bien no entonces dibujaba dibujaba lo que se hacía como como y el training no dibujaba cosas un nombre y una mujer y yo tenía que pintar la que tenía la voz más grave viste cosas así profundas viste o jugamos fútbol con el metrónomo y teníamos que hacer cosas contra él me cosas así lo dibujaba las negras con una con unas negras bailando sino con un vestido y vos cosas lo re locas viste para dir él me construyó una batería de madera en la época o la construimos juntos y me dio un plato así que le puso el turista porque siempre se movía a la casa de él y a la mía entonces nada iba iba a la casa de él me hacía una coco ahí y me daba clases este y en un momento de los nueve y en esa época apareció el nacho labrada también por ahí que nos vamos todo y tocamos viste cositas y en un momento me dijo los nueve pelados dice no te puedo enseñar más que te tengo que mandar a osvaldo faturuso y yo para en mi padre otra vez este tipo nueve años no puede ser viste que no pero está viste no no se está fuimos a los baldo y osvaldo así viste de tipo que era antes de la pedagogía así tierra después era osvaldo 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 si no yo no enseño pendejo está así horrible este y dice bueno para dios bien capaz que le digo que la próxima clase bueno nada este y subí ahí y me dijo tap vení y estuve con él 10 años no hasta los 15 y después tomó tomó unas clases de percusión cubana con sello tulgovich y él fue el que me recomendó a ir a cuba porque él había estudiado en cubano y ahí sin querer empezó toda toda como mi viaje no estuve en cuba vine técnicamente muy bien gracias a osvaldo no con y y los conocimientos de sergio también no y ya iba y ya empezaba ya como que ya empecé con el tema de los métricas irregulares ya fui con una clave en cinco disoleando ya iba un poco así no y me fue como muy bien en cuba no como que entré a los 17 tenía una beca de un año y me fue bien inclusive mejor que en uruguay es como que no arranqué viste porque me fui muy muy joven viste era como fui un par de sean sesiones y me fui y después se fue dando las cosas que conocí una americana me fui a vivir a seattle me agarraron una big band ahí después pasó berklee me agarraron de seattle me llevaron a boston y pero yo mi idea era cuba y después volver a uruguay no pero fue fue pues siendo así no y después hice hice berklee y me vine a alemania porque tengo familia en munich y después hice un máster acá en composición en en jazz hice mi máster acá y luego me quedé aquí también entonces fue fue un poco como como que se fue dando así la cosa en qué años estuviera a la vuelta cuando volví de cuba si estuve estuve nada más en en realidad estuve seis meses porque enseguida me volví a seattle y eso fue como en el 98 después de berklee estuve un año allí y eso fue como en 2002 2003 2003 y nada y acá bueno digo en alemania empecé otra vez de abajo o sea que te mudas en cada país nuevo y en cada país nuevo pesas de cero no es horrible o sea y en cada ciudad nueva no es tipo no importa quién fuiste en la otra ciudad no importa claro yo quiero hacer una pregunta diego porque bueno yo veo que este lo que acabas de contar bueno que fuiste muy joven de uruguay así que la mayor parte de tu carrera le hiciste en el extranjero o sea cómo fue tú estuviste estudiando en berklee y cómo llegas cómo llegó cómo se dio esa posibilidad de llegar a berklee porque bueno no conozco no conozco muchos bateristas uruguayos que han estudiado en berklee o que se hayan formado y bueno yo creo que viste que a veces las habladurías musicales te dicen te dan información y pero yo quería saber cómo fue que vos llegaste a berklee exactamente cómo fue si vos audicionaste si te dieron una beca contanos un poco eso que al baterista uruguayo le puede interesar y claro está yo estaba en Seattle pero yo estaba en Seattle por mi novia que conocí en Cuba que era una americana pianista tremenda que después estudió con Danilo Pérez el pianista de Wayne Shorter que por eso yo después toqué y estudié con él pero gracias más bien a ella este y este y ella era de Seattle entonces yo por eso fui a Seattle y yo tampoco planeaba no salí planeaba quedarme en Cuba tanto tiempo estudiando ni en Seattle pero lo que pasa que ella me mentió en bandas audicioné y recibí mails que como con conciertos con mil bandas de nivel bastante alto o más creo que más alto del que yo mismo tenía por un año entero y yo en lo poco que había trabajado en uruguay yo nunca había había visto algo así que me mandé por lo que sé por todo el año cosas viste dije para donde estoy que es esto claro con los ensayos viste pero si con los ensayos ya en ocho meses viste y la hora viste y no tendría nada y no viste y además en esa época no había casi internet o sea no te si no estabas ahí no te enteraban que había que funcionaba así no ahora que entonces nada dije está me tengo que quedar por lo menos para llenar este calendario de de geeks no de conciertos este y mi novia consiguió antes que se termine ese año una beca para estudiar en el new in the conservatory en boston con danilo pérez talentosísima pianista no y entonces yo persiguiendo a mi novia dije pa bueno que que hay en boston bueno berklee no imposible nunca me van a tomar y yo en ese momento ya me habían echado de la de la casa de mi novia porque eran eran súper conservadores cuando se enteraron ella mintió diciendo que éramos amigos pero éramos novios y nos descubriéramos que éramos novios y me echaron entonces en ese interés en ese interés me fui a la casa de del tipo de la big van viste al al sótano viste qué problema que tuviste ahí o sea estabas en la casa de tu novia pero en realidad eran amigos pero en realidad eran novios que historias novios fuera viste y llamé como los cuatro fantásticos así viste y me buscaron los de la big van y y me fui al keller de los tipos porque no tenían otro lugar libre y nada y abajo con la con el con un pat viste estudiando y ellos tenían un perro también no lópez se llamaba y estaba ahí conmigo no nada pero y en ese ambiente nada había que mandar un caseta a berkley viste y yo digo bueno espero que el perro por lo menos no ladre cuando hago los ejercicios viste al menos en ese momento claro viste nos hicimos amigos y se portó bien y nada había que que hacer una una unas cosas de rudimentos y y es y y tocarse un shuffle y eso era nada más para que te inviten a la audición digamos si no no te mienten ahí va tienes que mandar una parte para la audición pero después pudiste audicionar claro pues ellos pasaron por berk por seattle no ok y yo y yo ya digo pensando que no me iban a dar nada ya ya busqué un ticket a uruguay no claro porque está viste para para uno es como martes viste no podés y nada y busqué y un día antes me llegó una carta de que me daban casi un full scholarship no por eso iba yo había escuchado que te dieron un full o sea te dieron una beca full o sea en berk claro claro que es una cosa que es muy extraña es muy extraña no yo no había escuchado de yo sabía eso pero te lo quería confirmar a vos porque viste que la gente dice muchas cosas claro claro a diego directamente porque está buenísimo que yo nunca había escuchado de un o por lo menos de muy pocos casos de que le dieran una full en berk qué bueno sí felicitaciones por eso además es uruguayo mejor todavía tenemos dentro del club así que mejor todavía todos los bateristas del club saben que se puede y ahí empieza la ruta cómo fue eso que llegó eso ahí y te dijeron si me llevó que hiciste ya te viniste a uruguay claro también claro también tuve la ventaja de que la audición o sea yo ya estaba trabajando como músico y gané mucha experiencia ese año y yo fui a la audición con tipos profesionales con tipos buenísimos entonces era digo tipos mucho mayores más experiencia que yo entonces fui como con una banda a tocar estándares y yo ya trabajaba con ellos viste entonces fue como una cosa viste que los tipos esperaban un estudiante viste así que y como yo te igual tenía la presión de trabajar ese año para ganar entonces es como que estaba muy pilas y tenía tipos que laburaban de eso ya y eso me ayudó también viste digo si iba con otros muchachos como yo o menos viste entonces viste que te inspira gente mejor te inspira y creo que me ayudó eso también un poco viste pero igual es buenísimo y en mi cabeza puede estar con mi novia en boston viste pero no no era muy este muy consciente de lo que significaba eso no no te llevaste a lópez no me lo quería lópez va un ganador o nunca ladró un maestro que era como el perro de ginger baker viste que no dejaba rimar a nadie la batería bueno a vos te vio buena cara de buena gente y te respetó a la ladrón y cuántos años estuviste estudiando en boston en 44 años completaste toda la carrera todo y bueno y sigue ahí como si igual el primer año estaba un poco este vamos este decepcionado porque vos subí como de rango no no y era y la cosa es que claro es que si vos paga vengo acá y es tipo chicorea viste de socorro pero no no los tipos lo que hacen es que te van subiendo de rante rankings y al final quedan sólo lo que viste después era tipo los vivos se meten a esperarse sparring yo y cinco gatos más porque los otros hay mucha gente que los meten sin escolar el negocio de ellos es este es sin scholarship no pagan una cantidad de plata imposible con eso financian y compran a maestros increíbles viste y después queda como son como cinco mil personas quedan diez tipos que se hacen conocidos mundialmente al final viste entonces pero para llegar a eso tenés que tocar con muchos que no es que no recibieron ninguna beca y que no soy que a través de carta de recomendación truchas y eso y que con plata no tocan tantos viste entonces era como que el primer año digo para y recién después se puso interesante pues claro después invitan a venido pérez habilijar y tipos que sólo lo pueden pagar ellos al final no pero pero el primer año fue con un poco como que dice que querrán pero si tremendo y las conexiones también que en el momento tenés a través de la escuela que viste que terminé grabando yo que sé con jerry vergonzi con miguel senón y toda esa gente que a esa edad sin un contexto así es muy difícil viste y en el disco era yo tres temas y cinco temas antonio sánchez viste tipo claro viste yo llegaba con los platos ahí prestados viste y el tipo venía con los cosos del previste desde pat martini viste y yo digo qué mierda o acá viste bueno bien qué casualidad viste que y eso es es sólo viste fue una cosa a través de estar en boston y esa escuela entonces en ese sentido ayudó y además de pasarme cosas musicales inclusive en la parte de compositiva la parte de armónica y eso me dieron base que después los usé para todos mis discos también no y en berklee te tocó pasar por alguna situación de la del tipo de la película we flash la viste la película sí claro sí 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 un poco conocen a kenwood denar claro kenwood con tocando con saco pastorius se quedó un poco sordo de un avión que tiene un aparato no entonces tipo de hija y el y el loco era maestro de un de un laboratorio digamos de técnica de eso no entonces al final él echaba como a los alumnos y nos quedamos viste los los dos tocando no y en un momento claro era tan fuerte que que yo viste que que yo tenía que parar y el tipo de sea watch viste vos parás vos parás y viste tipo me se levantaba el tipo una cosa así viste llegar no lo que pasa que vos me decís que es fuerte y me hacía caro sobre tiempo que toca todo este y el loco tenía afuera un cartel tipo tipo si te equivocas sabes que perdiste conmigo en los exámenes para entonces la gente mi padre me venía venido a visitar viste y yo tipo histérico con el pato afuera viste así y la gente tipo a una gente tipo me siento mal viste seguir antes antes había personajes de esos viste o no sé si conocen a bob moses que fue el baterista de departamento en en bright side live con pat y saco también y son locos viste el tipo me dice bueno y me dio dos ramas de árboles viste sigo para como viste dice sí 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 porque estos jovencitos que con la técnica y haciendo con citas limpias eso no me cuadra dice vos tenés que conectarte con la naturaleza pero claro ahora tiene un poco más de dónde iba pero a los 20 años me partió tipo sí pero sí puedo tocar rápido viste no importa y el tipo dicen dicen no 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 y si tuvo ramas viste que te quedan callos dice no mis dúos con piste vamos a escuchar los jugos con ya con ya que yo net piste sólo tocaba con estas ramas de árbol viste porque escucha 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 las hormiguitas que andan por ahí viste yo así tipo viste era había había un par de fichas viste pero que que después de los años me di cuenta por dónde iba viste que estaba tocando muy muy pisi o que no viste lo que no escuchaba los silencios o viste pero en el momento no viste tenés 20 años no entendés nada que eres que te pasen piques concretos viste no me enloquezca no mucha profundidad sino algo más claro los años pasando y va haciendo persiguiendo otras cosas cositas claro y nada o clases con danilo pérez que estaban increíbles clases que le daba él a mí a mi ex novia digamos y yo lo tenía que acompañar y él había empezado a tocar con buen solter no y y las historias eran increíbles no de que el buen venía con partituras de dos compases y los y ellos no patitucci y brian blade y él lo repetían los dos compases todo el tiempo y bueno es tipo dijo no no estos dos compases es el motivo para desarrollar todo el resto en el momento on the spot es tipo este es sólo el comienzo resto de la partitura ya tienen que escribir diferentemente en cada concierto no cosas cosas así o mismo tocando con él sí el rítmicamente era fuertísimo la cosa de los polirritmos y las mitigas irregulares también robé mucho de él en el momento o tocando dúos también en berri con joe lo vano en las clases este no sé qué tipo que sigue me pasaron muchos 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 piques no lo vano es uno de los grandes monstruos que sí que hubo en toda esa etapa no sí y tremenda actualidad aparte dios es un monstruo lo vano total sí sí yo quiero preguntarte con respecto a las métricas irregulares diego que mis preguntas son siempre de este estilo así que perdón vos vos lográs disfrutar esas métricas extrañas o cuando tocas por ejemplo arriba de un un tiempo en cuatro pero vos acentuas en cinco por ejemplo eso bueno estás disfrutando o lo estás haciendo más desde el lado de lograr una proeza técnica que es difícil pero que de repente no te resulta tan agradable eso me muere de intriga si eso es es una buena pregunta no yo como creo que como todo como lo hago hace tantos años esa realidad lo que más me divierte y donde me siento mejor e inclusivo muy me siento mucho mejor que tocando un grupo de pop mucho más cómodo haciendo eso pero pero es es cuestión de por la música que escucho y por por el camino que me metí que me decidí meterme en un camino así y especializarme y profundizar en eso tanto que es es mi zona de con confort son no eso pero obviamente hay hay siempre tipos hay un tipo que se llama malcom braff que recomiendo que lo chequen es un pianista en realidad pero es un especialista de las métricas regulares y me había buscado una semana para grabar con él y él todavía más es tipo es como hermano pascual pero las métricas regulares y regulares especializados sólo en eso no y y él él lo ve todo como como es como tigran no este pianista que está de moda que es que que ve eso es un compás de 7 y lo ve subdivido ya 17 veces diferentes formas de ver el compás de 7 no no en 331 en 43 en 34 no en 2223 y el tipo ya está tomando una subdivisión y por ejemplo yo las veo una vez que encuentro una como un tipo de clave o ritmo no o me o inclusive melodías dentro por el ritmo ahí me siento muy cómodo realmente es como que hay muy pocas veces que digo ah viste no sé dónde está el 1 pero es porque lo lo laburo profundamente y hace muchos años y lo llegas a disfrutar o sea esa es la entidad que tengo o sea lo vivís en el cuerpo como es como lo es como que casi lo necesito viste con muchos temas en 4 ya me vuelvo loco y si no si lo toco en 4 ya igual voy a meter cositas y ya advierto a la gente si si me mandan viste la otra vez me mandaron para que grabe acá en mi estudio de casa este una cosa muy muy en cuatro así con un clic y yo elija loco le digo mira ya es como que ahora tipo soy fatalista y sincero y te digo si hay muchos tipos que van a tocar esto súper viste como creo que vos lo querés pero si me querés a mí vas a tener que sufrir con algo viste digamos es como la marca registrada marca registrar alguna parte porque si no no me siento cómodo antes sino ya no soy yo viste y prefiero ganar viste 300 euros menos porque en este punto viste en este punto capaz que hace 15 años decía no viste no capaz no seguro viste pero en este punto es tipo bueno por lo menos viste en el hi-hat va a haber un 3 contra esto viste o algo viste tipo porque o algunos o algunas cosas me gusta experimentar con los con tipos de no 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 sound tradicionales de la batería sino poner cosas arriba dar vuelta a las cosas pegarle en me es a esto es algo que más bien que me me inspira de acá de berlín que la escena avant-garde y de música contemporánea es la más fuerte digamos no es el jazz americano si es un jazz medio mezclado con la música clásica contemporánea y sus sounds no no y los y y me gusta mucho eso entonces ya muy pocas veces tocó batería batería que esté todo solo como una batería no hay siempre alguna cosita arriba o dado vuelta a algo viste o algo raro y ya y ya es como parte de mi cosa y para sentirme como decir ya casi y para gozar necesito de eso no sé si hay un montón de comentaba un montón hay unos cuantos comentarios déjenme mostrarles a ver si lo ves y diego lo es martín nicolás un saludo para todos gran abrazo al amigo diego gran gran músico gran persona bueno julio crisolito buenos queridos tocando comentar alguna vez en una pregunta para este momento ahora cosas nicolás correa que fue nuestro entrevistado anterior gracias nicolás también ahí jajaja con unas milanesas se conocen se conocen con nicolás sí 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 un poco está bueno está bueno eso está buenísimo nicolás muy grande también bueno no primero saludos a todos a martín nicolás y todos que gracias por los comentarios este no metal no no lo que si toqué punk antes de irme antes de irme de uruguay toqué punk así viste con un trío ahí atómico y está piste pero no pero yo creo que ya que en esa época ya no me acuerdo que en el liceo hicimos una vuelta viste de esas buses viste que insoportable para los profesores viste todos ahí los los guachos viste 15 años 14 en un bus viste y me acuerdo que ponían nirvana y yo me ponía tapones en los oídos viste porque estaba escuchando viste a ron james y a chi corea y no y no podía escuchar rock entonces no soy rockero definitivamente no nada ya sea no tengo nada contra eso pero realmente no es y lo y lo y lo hice trabajé y hice de todo o sea toqué muchísimas cosas toqué hasta sky toqué toqué por muchos años en una orquesta que se llama pop sinfónica orquesta que eran 100 personas sea un orquesta sinfónica big band percusión clásica y yo con clic viste tipo group director viste y shows no o sea hice hasta eso donde era tipo group group pero pero llegó un momento que no hace tanto pero que que me di cuenta que o sea a mí mi desafío era ser bueno en todo en todo eso no pero me di cuenta que no sólo no es posible sino que no no gozo todos los estilos y y y está bien así si alguien goza más es otro otro estilo claro por favor viste tipo porque lo va a ser mejor ya por el hecho que lo está usando entonces este pero para para eso tenés que llegar a al punto de que claro de que estés digamos estable antes era una mezcla que no lo podía elegir y que estaba curioso en haber si pues si lo podía hacer este si podía hacer un un baterista de de clic y a su vez un baterista de no de esto y del otro y también no salsa toqué mucho digamos timba no estos timbales a la misma y de todo el resumen de eso me di cuenta que yo sé mi espíritu de que tengo conciencia es ya cero es cada vez o sea me acuerdo que casi me agarra las piñas con un saxofonista de una banda de escano que trabajaba mucho que claro que me dijo no yo quiero siempre el mismo film al principio y yo y yo tipo nunca lo vas a tener de mí y siempre va a ser diferente y claro entonces no no claro viste no entonces en mi espíritu es definitivamente ya cero es cada take cada show voy a tocar completamente diferente y ese es mi objetivo o sea con 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 digo completamente no va a haber una regla pero dentro del espíritu del ya no o sea se entendió perfectamente no cada solo va a ser diferente no voy a ir por el mismo lado seguro y casi por gusto no voy a ir por mismo lado aunque me patine por no prepararlo digamos y por ir on the spot pero digamos ese descubrí que ese mi espíritu y bueno en tus discos cuando se escucha tu música bueno lo que hemos escuchado lo que te seguimos de hace años y vemos tus trabajos y bueno además posteas activamente en el club bateristas mucha información y la verdad que eso para nosotros es muy valioso porque los que estamos ahí en el club vemos que compartís todo tu material y todo el trabajo que estás haciendo vemos la originalidad que tenés que eso es muy difícil lo digo yo también encontrar como no es que estás hablando de tu propio estilo no lo siento que cuando te escuchamos tocar sos vos eso es para mí justo fundamental y está buenísimo es todo ese concepto que estás brindando la verdad que muy muy bueno gracias lo que dijiste me me quedé pensando en qué me parece una sana honestidad lo que dijiste de no de proponerte digamos este no hacer siempre lo mismo o sea así tener como un patrón si digamos ser fiel a vos mismo verdad y sí realmente pero ir sin plan o sea el no tener la red cuando te tiras en el trapecio me parece una sana honestidad musical y es súper felicito por eso porque a veces creo que hay hay muchos músicos no no sólo los bateristas hablando en general no hay muchos músicos que de repente de su 100% prefieren dar un 80 y decir bueno yo sé que acá estoy en mi zona de confort no me voy a equivocar no voy a arriesgar y cumplo verdad pero lo que vos estás haciendo me parece por eso insisto con el concepto sana honestidad porque te vas a tirar más allá del 100% te vas a tirar algo que es nuevo de repente no no vas con un plan no sabes por dónde lo vas a atacar y eso me parece sumamente rescatable la verdad que sincerísima felicitación por él por eso que explicaste a bárbaro no gracias no nada más es realmente lo que pienso pero inclusive yo me habían buscado para una grabación y y el loco había arreglado todo todo exactamente no las partes no lo tenés que tocar esto acá estos de soltar los palos tocar el brush es acá y y yo sé un punto que le dije al tipo le digo sí o sea puedo hacer el laburo pero si me quedé sacar el cien por ciento primero me tenés que dejar por lo menos uno o dos solos en el disco porque es uno de mis fuertes y creo que vas a tener algo de eso y dos que si me soltas un poco las manos capaz que te sorprendo con cosas que vos no pensaste digamos que no planificaste ahí no en tus arreglos y capaz que lo borras viste pero pero viste y no sé aprendí que hablando así y con esa actitud me o sea me ha ido ok viste en algunas situaciones este pero bueno lograste sacarte de encima de esa humildad impostada uruguaya insoportable la lograste que te la lograste sacar de arriba cuando vos decís porque en esto soy bueno soy bueno haciendo solos eso escuchar a un uruguayo decir eso es algo extrañísimo está buenísimo no es decir nada yo en realidad también lo 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 decía también por por mí no porque es de si hay un momento que tengo la necesidad de tocar un solo en ciertas en ciertas formas o sea y es una de las cosas que estudio más entonces realmente por mí y por el tipo que me estaba buscando creo que de verdad va a tener más no de algo que es como es como como un tipo de pop que estudia todo el tiempo en el clic y ve las gráficas y está todo perfecto estudiando un backlist no o sea sería una lástima que a ese tipo lo lo hagas lo hagas lo hagas tocar free jazz viste no aprovecharíamos su potencial no exactamente y el tipo está buenísimo lo que decir porque patricia lo que menciona es que bueno que no muchas veces yo creo que entendí lo que quiso decidió de que él se siente bien haciendo eso entonces es como que sos bueno en esta en esa área como yo puedo decir bueno yo soy bueno sí pero vos alguna vez ya esté algún baterista o de cualquier otro otro músico decir no pero dejame tocar solo porque yo soy bueno soleando eso no se oye acá no existe está buenísimo bueno es un poco también que país chico a veces siempre uno se maneja de no no sé esto es lo que siempre lo manejamos acá pero tenés razón en lo que decir escucha poco y está ahí está bueno porque este sentimiento que yo creo que en general o sea digamos con humildad en el sentido de más bien sacando la humildad o no digo sinceramente siendo sincero digamos con uno mismo claro si no es el solo si es el parte del groove diciendo lo que sea ok no me mates con tradings en aids viste de porque tipo no soy un baterista de book vas a tener muy muy buen groove en este sentido viste eh y esa sinceridad viste hace la vida mucho más fácil al final el tipo va a decir pa tenías razón está buenísimo claro lo cambiamos esto a escucha viste y ahora nos sentimos todos mucho mejor gracias por viste por decirme no sé viste es esas cosas pero nada eh le vamos a Tato preguntándonos cosas que Tato siempre hace preguntas interesantes y a Julio que también nos pregunta algo yo la leo si querés grande Diego buenas historias preguntas ¿cómo es un día de estudio en tu vida hoy por hoy? esa es una primera pregunta y la segunda es ¿algún libro que sientas que fue un antes y un después? abrazos a toda la barra y gracias por estas entrevistas Tato Bolognini un grande sí gracias a la primera pregunta ¿cómo es un día de estudio tuyo hoy por hoy? tenemos también los rumores de que sos una persona que te gusta mucho estudiar esta batería y eso es muy motivación para bueno todos los que estamos acá en el club siempre hay una motivación ¿no? sabemos por los amigos en común que tenemos que Sergio Turgóvich bueno yo toqué años con él y él me comentaba mucho de que a vos te gusta mucho estudiar este y que no tenés que no tenés reparo en estudiar a cualquier momento a cualquier hora no importa no importa nada sí mi novia me odia porque hay un día de sol acá en Alemania que no son muchos y yo estoy metido acá en la cueva sí soy sí me gusta estudiar mucho todos los días sí es verdad lo confirmo pero sí ahora hay unos problemas familiares que no voy a en estos meses ya ya ahora ya ahora estoy nervioso viste ya estoy planeando cómo llevarme el pad viste a los lugares que tengo que visitar viste a la familia y cosas o problemas ya ya ese es mi viste viste mi novia hay problemas más graves viste y yo estoy mandándome tipo en ese lugar molesto si llega un pad viste y lo tipo ¿qué es un pad? viste está este eh nada sí soy y más o menos eh normalmente si si no pasan cosas inesperadas como están pasando ahora eh como cinco seis siete horas y más o menos hago como dos dos o tres horas en la mañana eh como y hago el resto de las horas o sea hago después de repente dos dos horas en la tarde más te dos horas más viste pero obviamente hay días de salto hay días de viaje que obviamente no ¿cómo sería tu día? ¿qué es lo que estudias? rudimentos ¿qué es lo que cómo sería una práctica tuya para que la gente que está en el club sepa qué es lo que hace Diego es lo que más te gusta hacer porque vos me decís bueno capaz que una de las cosas que puedes hacer es improvisar ¿no? o sea que estamos hablando justo de los solos me imagino yo que probablemente si aprovechas ese momento improvisas pero no sé ¿cómo sería una rutina tuya de práctica? ¿qué es lo que recomendar ¿qué es lo que recomendaste a los bateristas en una rutina de práctica que vas a hacer? normalmente me gusta empezar sufriendo la rutina digamos tocando haciendo cosas donde que siento que todavía no hago muy bien o que me grabé y no me gustaron o que son imposibles entre comillas o viste o empiezo con 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 brushes para viste para profundizar en el sistema y después tipo no colgarme y y realmente empiezo por ejemplo yo que sé tocando rudimentos de Wicorgson y y grupos de 5 con las patas ya empiezo ya empiezo así viste y después paso al syncopation y lo que Tato dijo sí un antes y después uso casi dos libros nada más el Wicorgson y el syncopation nada más que lo lo uso en 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 muchos este versiones diferentes el Wicorgson lo toco con los obstinatos de 5 con los pies eh toco obstinatos de claves los agrupo en quintillos voy modulando con el tiempo el mismo ejercicio eh el syncopation me invité mis inventé mis propios sistemas de yo que sé de tocar grupos de tres ¿no? tres que se van subiendo con el hi-hat tocando swing con la derecha y leyendo eh empiezo un poco así y después depende del día si tengo que preparar una grabación o un repertorio ¿no? normalmente después que hago la parte obligatoria y salgo de eso digamos este estoy hablando en un día sin ensayos sin viajes y eso cosa que no pasa siempre obviamente pero bueno se sabe ¿no? en los días que hay ensayo y todo eso estudias media hora ¿no? pero en los días que están libres no importa que viste que que haya sol acá en el parque vivo frente al parque yo no me sacan entonces hago eso o sea hago esa parte obligatoria después el repertorio obligatorio y después a lo último hago la parte fun viste que de divertida que que ahí sí soleo sobre formas me invento mis cosas empiezo a ponerle cosas arriba de la batería la doy vuelta empiezo a a mirar videos de música contemporánea me gusta eso me gusta mucho explorar con los sounds no los sounds diferentes que se pueden sacar en la batería no convencionales de la batería empiezo a hacer cosas de ese tipo que en el momento no las tengo que usar pero me gustaría agarrar de esas cosas para la improvisación para un solo en un solo eventualmente viste más o menos así me es mi mi estructura en un día X que no haya nada más que eso pero si si soy viste si voy a mi novia es italiana si vamos a Italia me viste voy y pago un lugar viste una sala de ensayo viste en las vacaciones a la playa y el tipo se mete así una una batería asquerosa así de rock igual sí sí que estoy un poco un poco con eso un cacho sí pero pero es más bien para sentirme bien yo viste yo ya es como una neurose viste yo ya ahora sé que viste que el próximo mes vas a estar difícil con cosas y ya estoy hoy estresado con el con que no vas a poder estudiar tanto como no quiero claro 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 y dice bueno tengo muchas giras tengo muchos shows y no voy a poder estudiar qué bueno qué bueno decís eso porque bueno poder mantener la motivación ¿no? porque a veces muchas veces los bateristas bueno cuando tienen muchas actuaciones o grabaciones o trabajos a veces pierden la motivación de estudiar de sentarse a estudiar y a tocar la batería por motivación propia de uno sentirse bien y mejorar uno ¿no? y eso es súper está buenísimo que comentes eso porque todos los que te estamos escuchando también nos motivamos a decir ok ok también tenemos que sentarnos a estudiar ¿no? sí ahora ya saben tres horas de mañana dos horas después de comer y una hora siempre se puede siempre se puede ir dividiendo los horarios claro que nada viste obvio siempre hay cosas en el día y no todos los días ese es el día para mí estoy hablando capaz que se puede decir así que ese sería el día ideal claro después hay días normales que hay mil millones de cosas y no podés hacer más obvio obvio miren Julio Crisolito pregunta ¿cómo se armó su estudio? ¿se lo hizo él? ¿contrató a alguien? ¿y cómo trabaja con las grabaciones online? sí no me lo armé junto con con el editor de mi libro ese libro que tengo él vino y me ayudó a instalar esto y y nada trabajamos con con Logic y básicamente eso ¿no? mandan los files para acá y y nada yo yo la grabación cruda el el editor hace como una rough mix y eso se lo mandamos al al tipo ¿no? pero esto no es hace tanto tiempo yo más bien donde yo me siento muy cómodo es cuando voy a un estudio me enchufan todo y toco ¿viste? tipo de la vieja escuela ¿viste? pero pero sí pero he tenido un par de grabaciones así es es interesante pero nada yo estoy acostumbrado a trabajar yo que tipo compresión de tiempo y con un tipo que me ponga recto ¿viste? y esté todo perfecto digamos perfecto digamos en el sentido de que yo pueda tocar solo la batería ¿no? en la parte técnica ¿no? perfecto pero digo yo estoy acostumbrado a eso ¿viste? que hayan uno dos takes máximo y me están pagando por eso y nada ¿viste? es eso ¿viste? en cambio esto es diferente ¿viste? porque yo me trato de poner límites de takes también en mi estudio acá privado yo le digo al tipo yo te mando dos o máximo tres takes si no fueron las tres takes no es porque no funciona ¿viste? no 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 conecto con la música porque no quiero no quiero mandar algo perfecto pero no con 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 el espíritu que quiero ¿viste? y ahí es para mí otra vez como deshonesto en el sentido con la música es que para mí si mi último disco logramos en un día diez temas e hicimos máximo dos takes y un ensayo de dos horas y yo más o menos laburo así y entonces acá ¿perdón? grabás todo en vivo o sea siempre así una dos tomas y es una obra de alguna pintura sí entonces esto es para mí más nuevo ¿no? porque me trato de frenar porque uno es perfeccionista también obviamente entonces lo puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo cambiar esto y después termina en algo que para mí es sintético ¿viste? porque desde mi punto de vista ya cero ¿no? o sea cuando laburaba en 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 esta Pop Symphonic con estas producciones inclusive había hecho unas suplencias a la banda de Shakira en una época y tocando batería ¿sí? tocando batería sí una era un mes nada más ¿no? suplencia pero saliste de el jazz ahí ¿no? claro recontra el groove ahí saliste del jazz estaba buenísimo viste yo la primera vez que salí yo pensaba que ganaba viste minas y nadie me reconocía porque no no importa viste después me ponía las las baquetas para que me reconozcan al menos viste que te harían algún tipo de ventaja porque estaba medio sufriendo este y aparte viste claro es difícil cantar y saltar y cantar bien y saltar y eso viste pero está este el por ejemplo en esas bandas viste es eso viste es el opuesto es 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 siempre lo mismo siempre el mismo feel el feel que es como en el disco para que la gente lo reconozca y hay tipos que lo hacen mejor eso viste y que les gusta hacerlo yo lo odio profundamente viste desde el fondo viste hacer eso siempre algo igual en la batería lo pasé viste un mes largo fue muy largo el mes para vos entonces este no claro y aparte aparte las las juntadas viste en esa época fue como hace 10 años las juntadas eran eran tipo viste en esa época se escuchaban discos todavía no era todo Spotify y yo iba a la a la sección de jazz de escuchar discos y los tipos se iban a comprar ropa viste un desastre viste no pa es nada viste entonces no sé si quería preguntar algo pero te quiero preguntar una cosa más ahora voy a hacerte una pregunta porque bueno yo estuve leyendo que en el del año 2017 ganaste el premio eco como mejor baterista de jazz y bueno y junto con Antonio Sánchez y contanos un poco eso porque eso eso es un premio que se da en Alemania ¿verdad? sí y es un premio que tenía una distinción personal que te dieron a vos o fue por algún material discográfico que grabaste como contanos un poco eso porque ese premio sería como vamos a situarnos acá en Latinoamérica como en los Grammy pero no pero en Alemania sí exacto ahí va sí bueno ¿cómo fue eso? hablamos de Full Berkley y ahora entramos en este terreno ¿cómo fue la historia? contanos un poco eso bueno eso cambió mucho para mí acá porque bueno es la distinción máxima de acá y era como mejor baterista de jazz 2017 y Antonio había justo ganado ese año y claro eso ayudó porque es tipo era tipo no red carpet no vas así con el como los Oscars ¿viste? llegas en una limusina es una locura ¿viste? entonces mucho glamour mucho glamour aunque en el jazz no hay tanto glamour pero bueno ese premio ese premio es así o era así ¿viste? ahora se cambió a otro nombre bueno por cuestiones políticas y y nada ese premio ese premio fue a través de mi disco My Picture con Mark Tanner y Ben Street que que grabé en Nueva York y la discográfica presentó el disco o sea en la categoría mejor disco y la categoría mejor instrumentalista y yo había sido nominado como con mi disco Strange Ways como mejor instrumentalista y no gané el premio y con este disco si lo gané que fue o sea que fue y que es todavía el el primer latino no o sea que ganó el premio no no ganó el premio ese por lo cual los pronósticos eran que no lo ganaba como todo como lo que te pasó en Berkley algo parecido vos ya tenías el pasaje para Uruguay y te dieron era seguro claro claro inclusive con un amigo viste que es súper amigo mío que es el editor de mi libro también Daniel Lindenblatt que que viste hicimos hasta hasta una apuesta viste de que tipo se tenía que sacar la camisa en la cosa y tirarse viste el tipo dice sí dale lo hago no lo vas a ganar y después lo conseguí lo tuve que hacer viste porque las apuestas se cobran claro viste pero no porque además tipo inclusive hubo gente que me enteré que preguntaron che pero por qué ganó este tipo este tipo porque claro un bajista cubano que se llama Omar Rodríguez Caro un gran bajista que había sido nominado varias veces porque toca con Omar Sosa y con una gente conocida y me dice oye chico yo he sido nominado cinco veces no lo ganamos yo soy negro guau mírame este aquí guau y digo ta ok viste otra segunda puedo decir que soy dos veces nominado viste ta este y lo gané viste y era era increíble porque ese disco era un disco eh super no comercial ahí se trancó un poquito Diego no sé si se nos trancó un poco ahí a ver capaz se emocionó porque le estaban el premio no no justo estábamos hablando justo estábamos hablando de eso que bueno yo quiero que hay que ser increíble hay que ser increíble que te den un premio junto con 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 Antonio Sánchez no estamos hablando bueno pero está bueno es uruguayo lo tenemos acá en el club quiero que cuente un poco de su disco el Odd Wisdom este último el último el último que sacó exactamente bueno José no sé podemos contar alguna cosa que podemos que podemos hablar mientras que esperamos que vuelva bueno agradecer a todos tenemos que avisarles a los amigos que Tote no pudo estar porque estaba en una filmación que se ve que se le estiró exacto es verdad que por eso Tote no está acá así que bueno y tenemos más comentarios lo que pasa que bueno los vamos dosificando ahí según la charla Alejandro podemos volver a contactarnos con Diego sí Diego ahora se va a conectar seguramente ¿podemos mandarle un mensaje para? no, no déjalo porque si le mando un mensaje lo distraigo lo más probable es que se le haya quedado sin batería celular y lo está enchufando esto es algo para que compartan la página del Club Baterista con sus amigos porque bueno así llegamos a más gente y estas entrevistas bueno están siendo teniendo mucha aceptación ahí viene y los invitamos también a que vayan a ver todas las otras entrevistas que hay además de estas van a quedar grabadas para quien no las ha podido ver bueno ahí vuelve Diego no pero hay algo como que necesita como que estuviera desconectado su micrófono dice capaz que lo chequee ahí a ver que sucede una historia que me contó ya que estamos acá puedo contar algo que me dijo una vez Mape Bocio cuando estuvimos con el Bater Day de Diego porque bueno yo le había comentado que había estado yo en Berlín también y que no había podido cruzarme con él pero tenemos unos amigos en común en Alemania y me contaba Mape que vive Mape bueno eso se lo iba a preguntar pero bueno ahora lo converso ahora con ustedes para mientras que esperamos que Mape vivía a una cuadra de la casa de Diego o algo así y que cuando salía estaba tocando la batería y Mape salía volvía y cuando volvía estaba tocando la batería y Mape yo creía que estudiaba y dice que se pasaba todo el santo día tocando la batería pero todo el día o sea a ese grado y eso contó Mape no sé si habrás llegado a escuchar algo Diego pero bueno estábamos hablando de que Mape me contaba a mí que vivía cerca de tu casa y me decía Diego sí Diego se pasaba siempre tocando la batería Mape es un grande también y me contaba eso no sé si vivía en el mismo barrio o por la comercial puede ser o estoy equivocado ahí va me decía no no Diego me pasaba todo el día arriba la batería pero perdón que estábamos hablando y charlando sobre vos y hablando otras cosas pero todo quedó grabado así que podés volver a chequear lo que estábamos hablando no no estabas contándonos del premio y que había sido el primer latino que había ganado ese premio y bueno eso te cambió también un poco la perspectiva del escenario musical vos vivís en Berlín ¿no es cierto? exacto y claro porque los que o sea ganaban más o menos siempre los mismos y Wolfgang Hafner y siempre esos tipos y en realidad viste había en el jurado gente de Warner Bros y gente que miraba también comercialmente y mi disco ese My Picture era un sello chico y súper no comercial viste un disco muy loco viste y entonces fue como realmente una sorpresa no sé viste ese día viste que que tomaron pero 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 por suerte se tiraron para mi lado viste porque no es que vendió millones ese disco imposible la verdad que lo menos comercial posible pero sí que yo estaba convencido musicalmente viste del disco ese que para mí viste fue una sesión mágica viste pasaron cosas que con dos tipos muy grosos pero pasaron cosas muy como muy 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 fuertes ahí entonces yo estaba musicalmente convencido pero bueno comercialmente no no pensaba que pero bueno eso eso me ayudó viste me ayudó bastante a partir de ese momento porque es como es igual viste ganar un grab de repente te conoce todo el mundo viste en la región viste en europa pero hasta llegar ahí fue un arduo y largo camino quiero visualizar eso viviste por varias partes en alemania en europa solamente viviste en alemania o viviste en alguna en otra parte o no en alemania en diferentes estuviste siempre en berlín o estuviste en otras ciudades viviendo un poco en munich después en berlín y un poco en leipzig por el tema del master que dice ok y en que fue arduo diego en eso que dije al principio de que cuando llegas a una ciudad nueva tenés que empezar de cero solo que vengas con un con viste con otras super conexiones o entres una de repente berkley fue cuando entré en boston fue menos porque pero igual en berkley tenías que empezar con los ensambles malos hasta subir a los buenos o sea pero bueno un nuevo idioma en esa época no había tantos extranjeros era super alemán cerrado si eras latino eras al cero no había mucho conocimiento el internet no estaba fuerte hace 17 años y empezar de cero no importa que haya grabado un disco junto con antonio y jerry bergonzi viste no puedes llevar esto en la frente y te o sea sé que que muchos años tuve que hacer viste cosas que no me gustaban y o sea y o sea como de cero viste era como en berkley estaba en el grupo de otra vez abajo viste en cuba así abajo abajo y entonces fue fue hasta ahí mucho trabajo viste mucho trabajo mucho trabajo en instrumentos mucho trabajo espiritual de fuerza espiritual de no largar todo a la mierda y volvemos a Uruguay viste el invierno es largo la cultura es otra aunque ahora hay berlín se volvió súper como polita es otra onda pero pero este sí ya digo no es no fue un cuento de hadas viste todo el otro día con Nicolás Correa hablábamos de lo mismo que también hace muchísimos años que emigró a Uruguay nos contaba cosas similares que tenés que empezar muy abajo tenés que hacer todo bueno no sé cómo dice la carrera ¿no? felicitaciones por estos años ahí desde el 2003 que estás en Berlín ¿no? sí 2004 diría yo lo que me ayudó un poco en los años fue sí viste las conexiones con New York y a través de Berkeley que siempre he vuelto y he hecho cosas viste allá que cuando veía que la cosa estaba acá muy ardua viste me iba allá y era tipo el nivel que yo quería que recordaba viste entonces conectaba viste y esa 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 forma me me ayudó un cacho pero pero sí o sea y mucho o sea mucho esfuerzo o sea mucho esfuerzo y y siempre estudiando también la parte compositiva porque viste yo creo que los bateristas somos los más los más arduos en ese sentido porque yo que sé si doy clínicas viste para Yamaha lo que sé tipo el público baterístico es terrible el peor el peor de todos de todos instrumentos es terrible el menos musical por lejos terrible es como camioneros viste tipo nada contra los camioneros pero es tipo quien toca viste toca algo más rápido cuántos viste platos tenés la cantidad de platos la fuerza es todo viste como show viste tipo Thomas Lang viste horrible entonces es tipo para explicar cosas tipo como desplazamientos y melodías y la forma sounds y eso los tipos tipo pero 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 a ver pero ¿cómo hiciste eso rápido con una mano? lo que le quedó de todo eso y eso es y eso es también para mí cuando estuve en las universidades y yo me quejaba porque tenía que hacer exámenes de armonía y de ear training y de todo eso que lo odiaba me sacaba tiempo para la batería es lo mejor que me pudo pasar porque los bateristas teníamos o tenemos poco poco contexto si no hacemos eso no tenemos contexto armónico porque no usamos eso ¿no? entonces realmente el 90% o sea vos tocas con todos tipos que tienen esa conexión acordes melodías forma este y nosotros no entonces tenés que obligarte a tenerlo para conectar con el mundo real si no querés ser clinician que no lo quiero hacer solamente y tocar con un click y un clack ¡eh! ¡eh! una cosa horrible o sea unas composiciones de mierda unas porquerías de composiciones lo peor te querés matar ¿viste? decís ¡wow! ¡qué horrible! ¡eh! ¡eh! ¡come on! ¿viste? tipo y dos acordes y ta ¿viste? entonces como y tocar rápido y fuerte arriba que está bueno ¿no? pero pero estamos muy lejos de ser ¿viste? compositores y eso y eso te lo tenés que si no te lo obliga un tipo de que tipo vas a gracias que vas a lo necesitaba cuando hablas mucho agua yo nosotros damos también agua ¿viste? que si si no a mí por ejemplo en mi caso si no me obligaba un profesor ¿viste? a hacer un examen ¿viste? con eso ¿viste? y si no no sé si me sentaba tantas horas a hacerlo ¿viste? y para mí esa fue la ganancia más grande en mi visita universitaria mucho más de la parte baterística que igual uno la hace ¿viste? o la lee de libros o se toma lecciones privadas ¿viste? pero esa parte más la experiencia de que tipo escribiendo para discos el pianista mirándome así ¿viste? y si ¿qué es esto? ¿viste? yo digo ok ¿viste? porque nunca vas a competir con un pianista con un gran pianista ¿no? te digo ok pero viste pero no viste tomándose la defensiva sino diciendo ok ¿viste? ¿cómo lo ves? no así 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 también vas aprendiendo viste no solo con los conocimientos no universitarios pero con la experiencia pero yo recomiendo recomiendo que 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 tipo que todos los bateristas con las herramientas que tengan compongan y escriban arreglos está buenísimo así que vos todas tus músicas todos tus discos tú escribís todos los arreglos para todos los músicos que van a participar eso está buenísimo está buenísimo porque este por más después cuando tocas como sideman como baterista invitado otra cosa conectas completamente de otra forma a la música y si si tenés una charge con acordes y ves un acorde viste un simano flat five vos lo ves y más o menos sabes cómo suena algo así y el color yo ya casi muchas veces elijo cuando veo una parte elijo ya casi los platos por la armonía viste muchas veces no estoy ahora cambiando y digo para viste inclusive en mi disco usé creo que un high hat diferente inventos para cada tema por la parte de las frecuencias armónicas y por los colores armónicos también viste entonces se puede ir mucho más profundo con un conocimiento musical que es más o menos de tipo de los tipos que vas a tocar con ellos porque vas a tocar con un bajista con un pianista con un guitarrista o con un cantante o con lo que sea viste o con gente que que vas a ver lo que es un acorde viste disminuido por lo menos y para mí y yo no me di cuenta de eso antes viste yo me quejaba viste pero por qué crees que yo soy baterista dejame en paz no voy a tocar eso viste pero bueno buen consejo lo importante de estudiar armonía y saber componer independientemente del estilo que vayas a trabajar es una herramienta muy potente para los bateristas siempre viste que los músicos te dicen acá que el mejor amigo del músico es el baterista porque no es músico ese es el chiste que te encajan siempre los bajistas los guitarristas el mejor amigo del músico es el baterista porque no es músico entonces siempre estudiar armonía está bueno es un buen consejo también para poder trabajar sí sí conectarse más profundamente en el idioma que es más o menos del 90% de la gente que uno va a tocar porque no va a tocar con cuatro bateristas a la vez normalmente es un tipo que viste que tocan y queda muchísimo para aprender porque siempre los instrumentalistas armónicos y melódicos van a estar más adelantados que uno simplemente por el instrumento siempre uno va a estar atrás pero se hace lo que lo que se puede Diego y sobre tu último disco All the Wisdom yo quiero saber algo contame no sé cómo surgió qué qué te impulsó a hacerlo al disco a editarlo si lo estás presentando cómo haces eso sí este yo quería tener un bueno quería tener grabar un disco con Donnie con Donnie McCaslin hace tiempo y nosotros habíamos hecho una gira y luego acá en Alemania a Trío y yo lo conocía desde hace tiempo en Nueva York y y ya me gustaban mucho sus discos con Antonio Sánchez Scott Cole y entonces yo le había llamado para el disco Mike Pitcher y el tipo dos meses antes que es un tipo muy amable y me mandó wow Diego loco me salió un major pop recording no te puedo decir con quién por contrato pero me vas a entender y yo dije pa ok viste lo agarró un niño rico y le pagó diez mil euros para tocar arriba de la cucaracha viste viste está que voy a hacer no puedo competir pero después resultó que era la grabación de David Bowie viste la de Black Star viste después le escribí un mail viste además tipo no no me podés hacer no seas malo viste y y y después le digo I'm sorry viste te entiendo de terror este y y nada y pasó eso y después hicimos la gira y viste él yo quería hacer un disco a trío con él pero tuve un un gig con con Ben Monder en New York y y me encantó yo nunca había puesto guitarras en mis discos y Ben Monder me viste tocando con él me partió la cabeza viste tipo nada él revolucionó la armonía en la guitarra viste tipo hay un antes y después de ese tipo entonces me encantó y dije lo tengo que incluir viste y Scott Cole ya lo había visto con 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 Pat Mastini y Antonio y en los discos de Donnie entonces ellos tres ya tocaban mucho juntos entre no yo había tocado bastante con Donnie y un poco con Ben y ellos habían tocado mucho con Scott viste y dije ya está se conocían todos claro musicalmente entonces dije y nada preparación de un disco así o de cualquier disco es 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 ardua viste la cosa porque además yo probé todos los temas acá pagué a tipos para que estén todas las las partituras perfectas porque sabía que hay un ensayo y un día de grabación ¿no? entonces o sea lo que recibían los tipos era la última versión obviamente los solos y las cosas iban a ser diferentes pero los temas y las formas más o menos eran esas y eran tipo lo último que recibían los tipos era todo eso viste todo perfecto coso porque sabía que tenía dos horas y ocho horas de grabación viste ya está y si no salía viste bueno me la jugué mal viste claro el disco yo lo estoy escuchando está muy bueno muy interesante muy buen trabajo gracias en ese disco hay muchas primeras cosas viste con la parte esa que armé un pad en la izquierda viste cosas electrónicas en Robotic Night viste imitando un robot ahí hay también unas cosas de sonidos que bueno esa parte electrónica es la primera vez la verdad primera vez que uso una guitarra bueno primera vez de muchas cosas viste en ese disco y y es como una selección de todas las cosas que estuve laburando entre mi último disco despertando y este ¿no? la resumí en los 10 temas básicamente y hay un dato perdón con esa formación de gente imposible después salir a tocarlo al disco o si se puede ¿cómo haces eso? en septiembre se está organizando un tour con ellos capaz que Scott lo pongo con Hans Lavishny que es el bajista de Miguel Zenón que vive en Frankfurt pero sería con Donnie y Ben ¿no? y sería en Alemania y se está seteando eso con un management y y bueno es súper estresante porque claro son niveles de tour que todo tiene que funcionar perfecto este y es siempre un despelote viste todo viste grabar hacer tour por eso a mí me gusta mucho cuando cuando viste cuando me llaman y más o menos viste la gente sabe mis condiciones lo que yo cobro para tocar para para este para grabar que quiero un cuarto individual que quiero esto que esto lo otro y voy y toco la batería viste me la regozo porque aunque tengas management no importa vos sos es tu nombre al final y al final vas a siempre estar ahí con los nervios viste hasta acá o sea tiene tiene lo bueno y lo malo es decir bandida bueno pero bueno José te veo muy silencioso ahí no sé si querés acotar alguna cosa disculpá que yo sé que vos sos un hombre estoy escuchando muy atentamente me quedé me quedé ahí cabilando e invito a la gente cuando vean la entrevista grabada a que pongan una pausa en el concepto que diste de 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 la relación que hiciste entre la parte armónica cuando ves o escuchás un acorde si es menor si es aumentado disminuido lo que sea este cómo lo relacionás con el tipo de sonido que le vas ya sean platos o lo que sea este me pareció interesantísima esa visión está muy bueno capaz que en esa parte conviene volver atrás en la entrevista los que estén viéndola en diferido digamos este poner un poner una pausa y escuchar eso y repensarlo porque me parece que está sumamente interesante y una cosa que te quería preguntar este yo desde desde las primeras veces que te vi tocar me pareció como que capaz que me equivoco pero vos me contarás no sé cuáles son tus si llamarlos referentes o o bateros que de repente te gusten por ejemplo hoy comentaste como que Thomas Lang no era al menos fue lo que yo entendí no es lo que te gusta a mí tampoco yo entiendo lo que querés decir yo ojalá tocara una centésima parte de lo que toca Thomas Lang pero toca es una máquina claro claro pero a mí no me deja nada es más un minuto y medio y lo tengo que sacar porque está bárbaro pero no no me deja en cambio pongo a Brian Blade y no sé se me mueve algo adentro viste no sé si me equivoco pero a mí al menos cuando escucho cosas tuyas me hace acordar pero no porque piense que sea que quisieras copiar o emular no 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 pasa por ese lado pero me parece que capaz que es un poco el camino me hace acordar a cosas de de Chris Day lo has escuchado sí claro Chris Day claro que arrancó más que nada con Robert Glasper y después bueno ya se hizo más que famoso tiene su propio grupo y es muy de las métricas irregulares muy de explorar cosas que a veces uno lo ve tocar y decís yo si estoy en el lugar del bajista le pego una piña es una buena ¿no? sin maldad pero le pego le tengo que pegar una piña porque no me puede hacer una cosa así claro casi con cariño claro claro te tuve que pegar para tocar para tocar con él tenés que tirar el ancla del Titanic viste porque si no te saca para afuera te tira para el costado sí pero me parece como que como que hay una cierta como que es por ese camino que vos buscás el tema de las métricas irregulares de sentirte cómodo con esas métricas irregulares y disfrutarlas ¿no? pero no sé si hay algún otro batero capaz que hay Marjuliana me parece salvando las distancias porque no no es que compare que diga no, no no es eso lo que quiero decir pero no sé qué bateros te gustan imagino que obviamente te gusta Brian Blade que te gusta Bill Stewart no sé pero Antonio Sánchez yo que sé para mí Antonio Sánchez le cambió la cara a Pat Messen me gusta mucho más Pat Messen y con Antonio Sánchez que cuando estaba no me viene a la cabeza el nombre ahora que estuvo toda la vida tremendo batero Paul Vertico Paul Vertico que viste que es como que escuchabas un disco entero de Pat Messen y la batería y qué pasó el tipo estaba estaba en todo un refinado pero a mí me gustaba más cuando entró Antonio Sánchez dije se prendió la luz pero no sé me gustaría que me digas a ver si es que tuviste referentes sin idea de copiar pero bueno qué tipos te gustaron o en las distintas épocas qué tipos fueron los que te gustaron o más escuchaste sí sí Chris Davis sí me influyó también y está el tema de las métricas regulares y el tema de los polirritmos porque claro o sea también tocando en cuatro podés tocar un grupo de cinco en cuatro y ya y ya es igual estás tocando cuatro pero es algo polirritmico entonces que es lo que hace mucho Chris Davis y a mí hay un elemento que es la parte afrocubana que yo al irme a toda esa parte del polirritmo yo en vez de hacer como Chris Davis lo mezclo esos quintillos con una clave viste por ejemplo y no sé viste hago esas cosas y ahí ahí es donde pongo de repente mi elemento pero sí Chris Davis Brian Blade es una influencia así fuertísima para mí Brian Blade en la forma musical y la forma de de resolver las cosas Beast Tewart cuando toco swing cuando toqué Blue Monk en el disco que es un Blue Monk como medio viste es como es como en once viste pero después cuando vamos a swing en cuatro siempre tengo el chip de Beast Tewart viste Antonio Sánchez fue una gran influencia muchos años y después los viejos viste gracias los bien chos claro Max Roach pero de los de los nuevos tengo que poner los top tres viste es Brian Blade Beast Tewart Antonio Sánchez y Chris y capaz que viste algunas cosas de Daphnis Prieto entonces emboqué 3 de 4 ganaste ganaste el sorteo muy honesto seguí siendo muy honesto voy a apagar la chupa porque se te está apagando terminando el gas y me voy a morir intoxicado casi se corta el fuego voy a apagar la chupa estoy acá hay calor no Diego ya como estamos ya que estoy voy a hacer una pregunta para ver bueno como es la actualidad ahora musical como fue la pandemia para un músico como vos que trabaja mucho toca mucho en vivo como tuviste que reinventar esa situación porque es una situación que a todos los músicos les ha afectado y bueno como ha sido tu trabajo desde el momento que empezó hasta el día de hoy o como está la situación ahora en Alemania los shows se están volviendo como fue como fue tu año de pandemia de terror en el sentido acá hay hay por suerte ayudas y becas y premios y cositas que existen acá que están buenísimas ¿no? para el charro son músicos profesional y unas cositas viste así que ayudan que es que es un estado re social al fin y al cabo pero sí tuve como por lo menos entre grabaciones y conciertos no sé contados 82 cancelaciones y o sea muchos shows cancelados y y grabaciones de estaba tocando mucho en China viste todo lo sí 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 como por ocho años con allá haciendo había una cosa con Ron Carter también había una cosa con con Michelle Camilo en en acá en Burkhausen Jazz Festival había una cosa con Bill Evans una sí sí un desastre de terror y además lo más cómico es que ahora que se está reabriendo tengo unos problemas familiares personales una cosa de salud que ahora tengo que hacer una pausa de dos veces tipo ah no 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 viste no podés así así es la vida viste pienso que que mitad es de agosto ahí otra vez septiembre full full gas otra vez este pero 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 sí aprovechaste eso pudiste hacer y grabar estudié con un enfermo y me me inventé un programa que se se llama home office que es un programa solo que hice un show es un show que está por ahí inclusive puedo ponerlo en el chat no si la cosa es que no sé si se ve si se ve olvídalo no importa no te preocupes ponelo que lo comparte no te preocupes fue un show solo que hice composiciones viste para batería y con el pan tocando melodías y cosas hice como un show agregalo al final al final de la entrevista lo pones en los comentarios abajo así lo podemos ver así lo podemos ver porque sería interesantísimo la verdad ahí va ese tipo de cosas cuando dijiste recién había unas cosas con Ron Carter había unas cosas con Bill Evans a qué te referís había una cosa que era compartir escenario o tocar con ellos ahí todos empezamos a temblar no sé si te diste cuenta conciertos conciertos con Ron Carter ya no son más mi amigo o sea cuando nos estás contando el club nosotros pensábamos que capaz que ibas a compartir un festival o sea vos ibas a tocar con ellos con Ron Carter con Michelle Camilo tenemos que ver acá en el club de bateristas que bueno estamos hablando con un baterista y de vida nacional iba a tocar viste iba a hacer mil otros conciertos con gente que no conocen que son igual igual o buenísimos que no los conocen pero hablé de las cosas que más me dolieron personalmente claro la que más te dolieron en el corazón viste porque eran cosas que porque el baterista no pudo venir porque el baterista y me entendés y lo que quiero decir es que cosas que si se reactiva va a venir el baterista original eso es lo que me refiero claro vos ibas a entrar en ese proyecto es tipo viste no pero no lo llames porque no podía no pero ahora puede no pero no podía viste entonces o sea está está perdido no solo que pase un milagro pero pero son de las de las cositas que más me dolieron y los otros habían cosas buenísimas con tremendos músicos que pero eso son de las de las cositas que que no se pueden recuperar porque fueron de casualidad de rebote pero te quedas con el hecho de que te llamaron para tocar con ron carter o con video eso no es menor eso lo tenés que capitalizar y atesorar si tremendo si no es menor eso lo tenés que capitalizar totalmente se está cortando esto un poco se está cortando si se cortó pero bueno bueno el tiempo es tirano pero bueno estamos ahí rematando vamos a ir a hacer un cierre no sé si te quería bueno primero que nada yo de mi parte agradecerte bueno que nos hayas dado este tiempo invitarlos a todos yo creo que tenés una página web la cual vamos a compartir ahora podés compartir vamos a compartir el link el club de bateristas bueno para que vean tu trabajo te conozcan algunos que ya no te conozcan pero bueno vos sos muy activo y bueno de mi parte o de la parte de los muchachos agradecerte este tiempo que nos has regalado y estas enseñanzas bueno sabiendo que la batería hay que estudiar hay que practicar hay que dedicarle tiempo que todo lo que a veces creemos que no que no que no va a suceder después termina sucediendo y vos sos el fiel reflejo de que eso es así este por bueno por estas historias que nos acabas de contar y bueno compartido con nosotros yo creo que es muy tarde en Alemania no sé en qué hora estamos hablando ahora mi novia mi novia me dice vos dice y son claro por eso no te queremos quitar más tiempo pero bueno de mi parte agradecerte seguimos tu trabajo en el club gracias no me divertí mucho este y y nada yo eso es lo que digo yo soy fan del club siempre estoy y chumeando cosas este y nada viste una puntita cortita vas a venir por Uruguay en algún momento si si total totalmente la última vez que vine a Uruguay hice una serie de clínicas que me ayudó a organizar de hecho Sergio y Julio y el pote también Julio Crisolito y Sergio Turbó y con un apoyo de acá de Alemania y y a ver si puedo ir a tocar el nuevo disco ¿no? de alguna forma y y dar un par de clínicas este y sigo manteniendo yo la paso muy bien allá y y nada resumiendo eh para mí eh hay que eh tener como un un approach seguro pero pero humilde sabiendo siempre que hay gente mejor que uno viste y y y y y y darle y darle para adelante y encontrar un una identidad propia viste en cualquier tipo de estilo viste de de jazz hasta hasta heavy metal no importa viste o free jazz o lo que sea pero creo que que es eso y después nada que voy a sacar un un curso en español en en esta cosa que se llama 44 drums eh se llama 44 drums 44 drums que es una plataforma en español eh que me hicieron traducir el libro mío The Modern Way of Latin Just Ramen lo traduje en español y grabé aquí mismo eh videos y va a salir pronto se llama 44 drums todo en español eh capaz que hay gente que le interesa que bueno que bueno bueno de mi parte compañeros compañeros gracias a ustedes bueno agradecerte por este live bueno invitarlos a todos a que bueno compartan esta esta entrevista que acabamos de hacer bueno muchas gracias Diego nuevamente en nombre del club y bueno te esperamos pronto por acá por Uruguay y en el club siempre tus posteos Patricia quiere decir algo además de decirle chau a Diego y gracias y así estuvo espectacular y muy divertido quería avisar que la próxima entrevista es el 26 de junio porque veía que te estaban solicitando me olvidé me olvidé pero está bien hacerlo vos Patricia está bien está bien siempre lo hago yo 26 de junio a Miguel Romano ¿está? buenísimo fa Miguel yo tomé clases con Miguel también una vez ah bueno que bueno Miguel Romano será nuestro próximo entrevistado en este ciclo de charlas que estamos haciendo con el club para bueno para darnos una mano entre todos dar las diferentes visiones de los diferentes bateristas diferentes géneros hay un montón de cosas siempre está bueno ir recorriendo y bueno y traer bateros que son uruguayos que son referentes afuera y bueno para que para compartir tu conocimiento con toda la gente del club te mandamos un gran abrazo gran abrazo a todos José si querés dejar algún comentario final no yo ya le agradecí este la verdad que todos los conceptos que diste estuvieron pero buenísimos por lo que veo compartimos compartimos muchas muchas cosas este no haciendo musical no en la parte tocativa digamos pero admirable lo tuyo Diego yo te felicito sinceramente de alma siempre dije que respeto muchísimo la gente que ha tenido la disciplina de la constancia de estudiar y de seguir un camino que implica una cantidad de renunciamientos a nivel familiar a nivel de vida el no poder estar establecido tenés que renunciar a un montón de cosas hay que ser muy muy consecuente y bueno y estudiar no es solo la palabrita es es estudiar de verdad y creo que vos lo has hecho de verdad o sea yo chapo contigo mi más sincera felicitación y agradecimiento total del tiempo que nos dedicaste así que bueno un abrazo a la distancia la pasaste bien la pasaste bien con nosotros la pasé súper yo por mí viste sigo viste para que podríamos seguir miles de horas más pero sabemos que es tarde ahí en Alemania y también estamos manejando hacer entrevistas en un tiempo ahí para que también la gente viste les deseaba totalmente nosotros nos podemos quedar hasta mañana hablando acá es súper interesante total total gracias